Hola Sagitarios, soy Luna 70 y Venus, aquí toda la línea del intero para hacerte un tirado de amor del mes de mayo, aunque la fecha no es importante, cuando sea que llegue a ti la lectura ha llegado en el momento que tus guías quieren que la escuches. Es para Sagitarios, soy Luna 70 y Venus, pero siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar ascendente y Venus. Sagitario, a ver qué tengo aquí, amores bellos, gracias por a esos de ustedes que ya son parte de este canal, que están suscritos, gracias por sus comentarios, por su cariño, por su confianza en mí, en mis guías espirituales y los que son nuevos acá oficialmente te doy la bienvenida al canal. Gracias por suscribirte y te recuerdo que es importante habilitar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas. Vamos a ver cuál es el mensaje que te traigo hoy, Sagitario. Esto puede ser tú, puede ser tu persona especial porque es una lectura general o si eres espía o cross watcher de Sagitario, puede ser tu persona o Sagitario, ¿ok? Ahora, antes de comenzar, te dejo saber que yo siempre, antes de iniciar una lectura, yo medito y siempre envío Reiki, pero los otros días estaba como pasando una ojeada a mis libros de Reiki cuando di mi clase y es cierto que tenemos que dejarle saber a la persona, así que te dejo saber que te envío Reiki. Si quieres aceptar esta energía, puedes hacer un like, ¿ok? Para que haga un intercambio de energía, o sea, puedes dar un me gusta, un like y pues me comentas qué te parece la lectura. Bueno, tengo aquí el observador, decir la verdad, bendecido y la paz. A ver, ay, siempre tengo que decirlo porque ustedes saben, sí, soy mamá de una Sagitario y mi luna está en Sagitario, pero mi bebé, yo también digo en Tauro, que mi otra bebé es Tauro, entonces tengo que decirlo acá en Sagitario, ¿no? Para que estoy odiosa de mis dos bebés, pero bueno, el observador, decir la verdad, bendecido y la paz. Bueno, aquí hay alguien, Sagitario, que está meditando acerca de lo que realmente siente hacia ti. Esta persona tal vez te esté observando a la distancia, tú estés observando a esta persona, esta persona no te ha dicho exactamente lo que siente, fíjate, tiene una máscara. Pero quiere venir a decir la verdad, es el 14 que se convierte en un 5 y el 5 habla un cambio. Esta persona está reconociendo que tú eres una bendición en su vida. Y no te puedes soltar, es el número 22 que se reduce a un 4, no te puedes soltar. Y aquí otra vez tengo el 5. Y aquí otra vez tengo el 4. O sea, se reduce a un 4. Porque es el 13, 3 más 1 es 4. Esta persona no te puede soltar. 2, 4 y 2, 5. 4, 5, 4, 5. Te está observando a la distancia. Puede que también a veces cuando esté solo, sola se ponga a hablar consigo mismo, con sus guías. Tal vez incluso siente que tiene conversaciones contigo. Tú también está observando tal vez. Alguien que está también en una energía de reflexión. Reflexionando dentro de sí mismo. Viendo qué es lo que quiere. Tratando de conocer su verdad. Qué es lo que realmente quiere. Qué es lo que realmente le hace feliz. Tratando de conocerse a sí mismo de una mejor manera. Para poder venir a expresar lo que realmente siente. A tomar acción. Se está dando cuenta de sus bendiciones. Se está dando cuenta de lo que realmente quiere o siente. Esta persona quiere estar en paz. Quiere estar... Quiere que su alma encuentre su hogar. Esta persona te ve a ti como su hogar. Como su paz. Y quiere hacer las paces contigo. Quiere arreglar la situación contigo. Ha estado pensando como tal vez. Te está observando también para ver en qué fase tú estás. Para ver cómo hacer. Te ve como una bendición en su vida. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el tarot acá. Para ti. Sagitario. Les quiero decir que a mí me gusta lo que es el tarot terapéutico. Porque muy poquitos. Muy poquitos. En realidad. De las personas que están suscritas a este canal. Han protestado. Pero sí he tenido unos cuantos que. Como últimamente yo estoy. Muy. Volví de nuevo a alinearme con mis guías. Y a seguir mi intuición. Y mis guías me pasan los mensajes. Y los que analizo. Hay personas que no les ha gustado. Porque dicen que. Estarón o consejo. A mí no me gustaría tener el tarot nada más por leer. A mí me gusta ayudar a sanar. Porque para mí el tarot es una terapia. Por eso es que ustedes ven que a veces hago. Uy. El tarot con humor. Porque para mí también es una terapia. Reírme. A mí yo adoro la risoterapia. Entonces. Si hay personas que a lo mejor les gusta más. Como los horóscopos. Así directos. Pues creo que. Este tal vez no es el canal. ¿No? No es el canal adecuado. Pero. Sí. Mis guías me canalizan mensajes. Pues yo los voy a decir. Creo que son demasiadas cartas. No me lo voy a recoger. Y vamos a empezar a tenerlo. Porque son demasiadas cartas. Ok. Vamos a ver. Para sagitario. Vamos a ver. Hay alguien que está pensando aquí acerca de un compromiso. Quiero una celebración contigo. Te quieres reconciliar. Se quiere venir. Tienes sentimientos que no ha expresado. Y bastante profundos. Por si has dudado de esto. Bastante profundo. Aquí salió tu arcano mayor. Porque me habla de que tú estás fuerte en tu elemento. Tú has tenido mucha paciencia con esta persona. Esta persona los reconoce. Reconoce la paciencia que has tenido. Esta persona puede que. Tú la hayas conocido en una fiesta o en un evento social. O siento que alguno de ustedes tal vez van a conocer a alguien más en una fiesta o un evento social. Pero. Si aquí vienen nuevas oportunidades de amor para ti, sagitario. Nuevas oportunidades estables. Pero igual no puedes soltar tú todavía a esta persona ni a esta persona a ti. Otra vez 2-4. O sea, 4-4. Yo veo que esta persona te extraña mucho. Aunque no lo parezca. Te extraña mucho y quiere venir a decírtelo. Te lo quiere decir. Esta persona quiere sanar esta situación contigo. Algunos de ustedes sí van a tener nuevas oportunidades. Porque ya sé que ustedes me van a decir. ¿Viene alguien nuevo en el amor? Sí. Puede ser que venga un signo de agua para ti en el amor. Un piscis cancelescopio. Pero para la mayoría yo siento que estoy aquí en el pasado. Porque te veo aquí cerrando un ciclo. Ahora, para los de esos que viene una persona nueva. Puede que la conozcas en una fiesta. Y es una persona donde vas a sentir una conexión. Como si ya le conocieras. Y esto puede tener tu decisión. Pero te puede dar una oportunidad que te va a ayudar a cerrar el ciclo en tu vida. Ciclos donde tú a lo mejor has sentido que has tenido que luchar. Tú solo o sola. Pero. Para la gran mayoría de ustedes. Esto es alguien del pasado. Alguien que a lo mejor actuó frío. Fría. Desconectado de la relación. Que no expresaba muchos sentimientos. Que a veces ni siquiera tú sabías que pensaba. Que tal vez si le fluían las palabras. Pero es como que a veces las acciones no pegaban con lo que decía. O simplemente actuaba de una manera. Pero tú sabías que había algo más. Posiblemente había una relación de tres. Pero aquí es reina de copas. O hay bastante amor. Y tú estuviste teniendo paciencia en esta situación. Esperando que esta persona a lo mejor hiciera algún cambio. Es una persona que no te dejaba ir. Pero tampoco dejaba ir un compromiso. O no te dejaba ir. Pero tampoco te ofrecía compromiso. Tal vez esta persona estaba en una relación. Donde había un poco de manipulación. Yo veo que el universo está haciendo que esta persona se dé cuenta. De lo que realmente siente hacia ti. Tú pusiste tiempo y dedicación en esta situación. Tal vez se demoró. Una relación a lo mejor. Por mucho tiempo tú eras quien ponías todo el esfuerzo. Sembraste una semillita. Y pensaste que esto no iba a sacar fruto. Porque esta persona nunca actuaba diferente. Tú tuviste que poner distancia a lo mejor. Distancia emocional. Distancia física. Incluso tal vez un bloqueo. Porque sientías que estabas trabajando por gusto. Pero esta persona viene ahora con una nueva oferta. Se está dando cuenta de lo mucho que te ama. Esta persona también de alguna manera se siente comprometida o comprometida a ti. Aunque no estén juntos. Quiere hacer las paces. Es como que tú tuviste mucho tiempo esperando esto. Y ahora tal vez decidiste. Bueno, pues me muevo hacia el futuro. Ok, corto esta conexión. Pero esta persona ahora viene con esta oferta. De que quiera hacer las paces. Ofrecerte en tu corazón. Pero tú no lo estás viendo. Le estás dando la espalda. Esta persona se está dando cuenta de que la conexión de usted es mucho más fuerte de lo que pensaba. O lo que sentía. Se está despertando con el juicio aquí. Y te está despertando la conexión. Esta persona te ve a ti como su hogar. Como su familia. Cuando piensa en una felicidad. En lo que representa la felicidad en una relación. Esta persona se la imagina contigo. Para alguno de ustedes. Ustedes tienen hijos con esta persona y quiere arreglar la situación. Para otros es alguien que a lo mejor era una amistad. Y no se atrevía a hacer algo más. Tal vez incluso fue algo. No veo aquí que a lo mejor haya sido algo sintético. Pero puede que sí. Y para otros simplemente era alguien que tenía familia. Y por eso no se atrevía. Esta persona tenía una indecisión. De qué hacer. Para dónde agarrar. Tenía miedo. Tal vez tenía una decisión entre dos personas que tomar. Y no estaba viendo con claridad. Tal vez tenía confusión en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque si no conoce el verdadero amor. No lo entiende. Aunque viene. Aunque aquí me sale como un rey de copas. Que me habla de que esta persona sí tenía mucho amor hacia ti. Profundo. Pero no lo estaba necesariamente expresando. Usted está pensando en dos mundos diferentes. O sea en algo diferente. Por ejemplo uno puede ser introvertido. El otro puede ser extrovertido. Uno a lo mejor tenga hijos. El otro a lo mejor no. Uno a lo mejor le gustan las cosas serias. Le gustan las cosas un poco más abiertas. No sé. Esto puede significar cualquier cosa. Puede ser diferentes religiones. Pero lo que sí veo aquí. Es que ustedes sienten que igual. Ustedes son el complemento perfecto del uno del otro. Y aquí hay ángeles que están manejando estas energías. Para que esto se pueda dar. Para que se acorten la distancia. O lo que sea que esté evitando esto. Y veo que eso está saliendo para ti ahí. Mira tú a esta persona le expresaste sentimientos. Pero siempre mantuviste en los pies la tierra. Porque tampoco querías dejarte ir. Esta persona ya tomó una decisión. Ya tomó una decisión. Era alguien que a veces actuaba egoísta. Ok. No te dejaba ir. Pero tampoco te prestaba sentimientos. Quería pretender. De que estaba bien donde estaba. O como estaba. A lo mejor por eso me decía. No, yo no quiero sentimientos. Yo estoy bien siendo soltero. O no. Yo no voy a dejar mi familia. O a lo mejor pretendía. Te hacía creer que sí. Pero no lo hacía. Era alguien que sentía. Que podía ir y ir a tu vida cuando quisiera. Siempre dejaba como dos espadas. Para poder regresar. Y tú decidiste decirle no. Porque tú empezaste a sanar. Tú empezaste a aplicar tu amor propio aquí. Ok. Si tú empezaste a moverte hacia el futuro. A trabajar en ti. Te empezaste a meditar. A hacer trabajo interno. A sanar tu niño interno. Y esto te ayudó a empezarte a mover hacia el futuro. Y a dejar atrás la energía esta de mentiras. De engaños. Tuviste mucho tiempo en esta energía acá. Tú sentías que esta persona no estaba. No estaba haciendo nada. Esta persona la quiere regresar. Quiere regresar porque no te deja de pensar. Se sentía anteatado a otra situación. O atado a sus propios miedos. Esta persona se quería convencer a sí mismo. De que no quería nada serio contigo. Cuando en realidad no era así. Se dejó hundir en su propio autosaboteo. Se autosaboteó. Es como que me voy a ir. Porque al final esto no va a funcionar. Y siento que esto me puedo enamorar. Y mejor me voy. Le asustó un poco los miedos. Lo que sentía. Lo que pasa es que no se dio cuenta que funciona en su contra. Porque en realidad mientras vas a pasar el tiempo. Más te enamoraba. Más sentía. Y cada vez más le pesaba ocultar estos sentimientos. Tú te sentías también que esta relación te agotó al máximo. Distes todo lo que pudiste dar. Pusiste el esfuerzo. El tiempo. Por la dedicación. Expresarte sentimientos. Ok. Le tuviste paciencia. Le distes apoyo emocional. Le distes apoyo. A lo mejor incluso. No veo aquí que sea de dinero. Pero tal vez incluso de dinero. Estuviste ahí. Le ayudaste a elevar su autoestima. Cuando se sentía mal. Esta persona hablaba contigo. Y tú la escuchabas. O le dabas palabras positivas. Le hacía feliz. Le llenaba sus copas. Pero a ti te cargaba. Era como un intercambio de energía que no era justo. Porque es como que tú. Al encontrarte con esta persona. Por ese momentico era feliz. Pero luego sentías que. Te dejaba agotado o agotada. Esta persona quiere hacer las pases contigo ahora. Para que uno de ustedes. Tal vez haya distancia de por medio. Tú decidiste soltar esta conexión. Y esta persona. Mantener esto oculto también. Primera. También una relación oculta. Y esto te tenía a ti cansado o cansada. Pero también esta persona. Tenía sentimientos ocultos. Y esta persona. Pensó que podía con esto. Pero en realidad. Le cuesta trabajo. Ahora. Porque es que tiene que soltar esto. Esto. Esto se lo siente. Hasta emocionalmente. Se siente como que no. Veo cierres de ciclo acá. Esta persona. Quiere una reconciliación. Yo te voy a ti celebrando. Yo creo que tú vas a estar bien. Posiblemente vas a estar celebrando. Pasando tiempo con amigos. Con amistades. Con familiares. Puede que esta persona. Provoque un encuentro casual. En una fiesta. O a través de amistades. Puede que también. Tú conozcas a alguien más. Yo siento que viene alguien más hacia ti. Que vas a conocer posiblemente. En una fiesta. En un encuentro social. Pero igual esta persona. Y siento otoño. Otoño. Siento fuertemente otoño. Y si no es otoño. Puede ser de aquí a tres meses. A tres semanas. O algo tenga que ver con el número 3. Y usualmente yo no canalizo mensajes así de fecha. Porque trato de evitarlos. Pero siento fuertemente algo que tiene que ver con el 3. También siento que alguno de ustedes era una relación de tres. O era una amistad. Viene la comunicación. Y una decisión. Esta persona va a tener claridad. El universo le va a dar claridad. Y viene rápidamente hacia ti. No te lo vas a esperar. Tal vez tú te has olvidado de esta persona. Tal vez tú estés en una fiesta. Te lo encuentras de pronto. Pero no es casual. O sí puede ser casual. Pero esta persona viene rápido hacia ti. Y viene a ofrecer tus sentimientos. Ahora te quiero ofrecer sentimientos. Pero tú la vas a recibir como reina de espada. Como diciendo ya no. O sea esta persona se va a encontrar con un sagitario. O una sagitario diferente. Una sagitario o un sagitario. Que a lo mejor antes recibía rápidamente. Le dejaba regresar. Vuelvo y repito. Que si tú eres cross-watcher. Tal vez sea tu sagitario que está haciendo esto contigo. Ahora eso sí. No vamos a hablar mal de los signos. Porque igual estás viendo su lectura. Si eres cross-watcher. Estás viendo la lectura de sagitario. Entonces bueno. Pero bueno. Yo veo aquí que tú no. Esta persona no se va a encontrar con la misma persona. Te va a encontrar con alguien que le va a decir no. Necesito que me hables por la verdad. Quiero preguntas. Quiero respuestas directas. Sin rodeos. Quiero que me digas. Para qué regresas. Cuáles son tus planes. Qué vas a hacer. Pero sobre todo vas a estar observando que la acción pegue con lo que te está diciendo. Es como que ya no vas a caer como antes. Y vas a estar analizando si de verdad quieres volver a esto. Por aquí yo estoy viendo. Alguien ha tomado la decisión de quedarse soltero o soltero o separarse de una relación. Pero también yo estoy viendo aquí que tú has trabajado fuertemente en tu amor propio. En tu estabilidad. En tu crecimiento personal. En tu avance. En tu evolución. Y aquí vienen cambios para ti. El universo va a empezar a recompensarte por lo que mereces. La persona que estaba en desventaja antes ahora va a estar aquí en ventaja. O sea, se va a virar la tortilla. Están sucediendo cosas para ti que tú no estás viendo. Pero vienen. Y son cambios positivos. Esta persona que antes estaba en tu vida. Que tal vez te daba migajas de pan. Te daba moragotero. Esta persona quiere avanzar. Va a venir hacia ti avanzando. Posiblemente si están a distancia se está planeando o viene con un viaje. Esta persona tal vez te envíe un mensaje de la nada. O se te aparezca de la nada. Y te diga que esta vez quiere hacer las cosas diferentes. Pero ¿por qué? Porque tú le vas a recibir como una reina de espadas. Que a ti no le vas a recibir igual que antes. Tú sientes que esta es una persona muy manipuladora. Muy tóxica. O que creía tener cierto control y poder sobre ti. Que a veces te quería engañar. Te quería confundir. El diablo con el mago. Incluso habla para alguno de ustedes de amarre y brujería. Pero no necesariamente vamos a esperar que esta persona te lo hacía. A ti tal vez esta persona tenía una amarre o una brujería a otro lado. Pero para alguno de ustedes sí puede ser. Eso tú lo sabrás. Tú sabrás esto. O tal vez es que tú pensabas esto porque no entendías por qué no te podía zafar de esta persona. Yo veo que esta persona de alguna manera si te trataba de manipular emocionalmente. O es alguien que estaba en una relación donde había una manipulación. Habían secretos acá. Pero mira, esta persona de esta. Uy, tú vienes ahora como la emperatriz sagitario. Del 9 saltaste a la emperatriz. Mi vida, ya esta persona sabe que contigo no se puede jugar, corazón. Tú vas a estar recibiendo a esta persona con una energía diferente. Tú ya tú conoces tu poder. O sea, y no es que lo utilices para ser arrogante ni para maltratar a otro. Sino que ya tú sabes lo que tú mereces. Y ya tú sabes lo que tú eres capaz. Y ya tú sabes lo que tú quieres. Y no vas a aceptar menos que eso. Y esta persona se está dando cuenta de esto. Esta persona entiende que ahora para estar contigo tiene que elevar sus vibraciones. Tiene que dejar atrás esta toxicidad. Estos enredos. Ok. Esta manipulación. Los celos. Amarre. Lo que sea que esta persona está teniendo. Y esto es una persona que yo veo que va a estar elevando sus vibraciones para poder estar a tu lado. Vamos a ver qué mensaje tiene esta persona para ti. Y allá en la versión extendida. Vamos a ver qué más podemos sacar. Porque quiero ver ese diablo con ese mago ahí. No me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos acá con esta lectura. Pero por ahora vamos a ver qué mensaje te quiere dar esta persona a ti. Si quieres ver la versión extendida, hay dos maneras que puede serlo. Lo puedes ver unidote a Patreon, donde tendrás acceso a todas las lecturas que subo. Aparte de contenido exclusivo. Y si ya estás por allá, gracias. También puedes verlo individualmente en Gumroad. Ambos enlaces están debajo en la caja de descripciones. Si quieres una lectura más personalizada, puedes llamar a los números en pantalla. Y si no están en pantalla, te lo dejo en la cajita de descripciones. Si quieres una cita de instalación energética a distancia Reiki conmigo, puedes hacerla en mi sitio web. Y si quieres una sesión de coaching, solamente están disponibles para las personas que ya son clientes o que están en Patreon. Así que escribe la mariuxia info arroba nairintaro.com si eres una de estas personas y gracias por tu apoyo. Recuérdate que si quieres aceptar la energía de Reiki que he enviado al principio de este video, regálame un like o un me gusta para que hagas el intercambio de energía porque fue el acuerdo que quedé con mis guías. Y comenta para que me dejes saber qué tal te pareció esta lectura. Ahora sí, Sagitario, aquí dice esta persona que tú le hablas a través de la música. Hay canciones que le recuerdan a ti o que las letras simplemente le recuerdan la situación contigo. Que quisiera decirte eso, que se imagina que tú te lo dices a él o a ella. Me escondo detrás de las cosas materiales. Es una persona muy 3D o que era muy 3D. Es una persona que le gustaba pretender, que tenía su vida perfectamente bien. Le gustaba más bien enfocarse en el dinero o en las cosas superficiales porque le hacía sentir más como su zona de confort, no sé si sentir estabilidad. Pero esta persona te extraña mucho porque contigo se sentía diferente. Contigo podía entrar a la pasión desde el alma. Podría ser auténtico, ser libre. Y esta persona ahora se arrepiente de no haberte expresado lo que sentía en realidad. De no haberte hablado con claridad. Se recuerda mucho de los momentos que ustedes vivían juntos, de cómo tú le hacías sentir, de cómo se sentía contigo. Se recuerda mucho de esos momentos donde a lo mejor se reían, convenzaban. ¿Ok? Ha sido difícil para esta persona dejarte ir o evitar acercarse o buscarte. Intenta trabajar horas extras para no pensar mucho en la relación contigo y siente que tú le estás dejando atrás. De alguna manera te está viendo como la emperatriz. Ya has alzado tus vibraciones. Posiblemente tengas otras opciones. Si esta persona de alguna manera lo sabe o lo siente energéticamente. O te ve que tú estás definitivamente moviéndote hacia el futuro porque aprendiste el desapego. Porque te diste cuenta de que tú mereces amor. De que tú vales mucho y de que tú no necesitas aceptar las migajas de pan o los goteros de amor de nadie. Y es precisamente por esto que ahora tú estás cambiando esta energía. Y esta persona lo está sintiendo. Entonces vamos a ver en la versión extendida qué más podemos sacar de esta situación. Pero por ahora te estoy enviando un fuerte abrazo lleno de luz. Muchas bendiciones. Recuérdate suscribirte si no lo has hecho y compartir el video si sientes que puede ayudarle a otras personas. Nos vemos en la versión extendida o nos vemos en la próxima. Bye. Bye.